Jaque Mate, sabes que te admiro, te sigo, te leo. Juan Claudio Lechín, qué gusto, qué honor estar con vos. Para mí es un honor estar con una heroína de la libertad de Bolivia. Yo creo que la democracia te debe muchísimo. Como le debe a otros héroes, es increíble como la democracia, esta recuperación de la democracia, ha sido un raro, una rara adición de hechos heroicos, de hecho heroicos individuales, de gente conocida, pero también de gente anónima. La emergencia de líderes cívicos, héroes que se han jugado todo, Camacho, Pumari, se han jugado todo, Mesa también. Ha sido una cosa, tú, presentando al ingeniero aquí y recibiendo tweets que te amenazaban de muerte, ha sido una cosa tremenda. Juan Claudio, tú cuando ya hace 10 años o más hablabas en las máscaras del fascismo de Castro, Chávez, Morales, ahí te diste a la tarea de demostrar el carácter fascista de los liderazgos y de los regímenes que han implementado los tres caudillos que gobernaron, tanto Cuba, Venezuela y Bolivia. ¿Te hubieras imaginado vivir este tiempo? ¿Te hubieras imaginado que en este momento se haya logrado la salida de un caudillo como Evo Morales? No. Incluso durante los días aciagos, porque lo que pasa es que con las redes sociales uno está en el exacto momento en Bolivia, uno recibe todos los rebotes en el instante, uno está comentando con la familia y con los amigos, llamando a Bolivia inmediatamente. Yo no creía porque yo considero que este modelo es un modelo global, donde Bolivia es un títere. Evo Morales, con todo lo potente y lo hablador y lo peculiar que es, es parte de un modelo, es un modelo global, ya vemos en Chile, ya vemos en Ecuador, ya vemos en Colombia, cómo actúan de una manera coordinada, sistemática. Y el gran mercenario de ese modelo, el gran maestro de ese modelo, es Cuba. No Cuba, como los cubanos son los Castro, es el régimen dictatorial horrendo, que es sobre todo una transnacional militar. Uno trata de mirar a Cuba con esa melancolía de los 18 años, del antiimperialista. Bueno, lo que ha hecho Cuba desde el primer día que nació hasta ayer, que quemaba, o hace unos días que hacían quemar los pumacataris o que distribuían plata a los movimientos sociales bolivianos o que mataban con francotiradores, es demostrar su carácter eminentemente bélico. Es una sociedad o es un régimen que ha hecho de la guerra su fuente de ingresos. Siempre tenemos que estar alertas. Yo me acuerdo cuando alertaba en el programa de Arana y en otros programas en Canal A y a la prensa en los años 2006, que me gané el odio de muchos amigos. ¿Estuviste en huelga? Estuve en la huelga de hambre. Nos persiguieron con dinamita. Sí, sí, no recuerdo. Son muy delincuentes. Amigos que se pusieron en contra, que me llamaban y me decían ¿por qué lo insultas al hermano Evo? Sí, había toda una colectividad que estaba encantada con el Redentor. Y siempre en el siglo XX no hay un solo Redentor que no haya decepcionado a las colectividades. Generalmente los Redentores vienen para quedarse de una manera cruel y despiadada. Y yo la verdad que no esperaba con semejante apoyo, porque los cubanos de verdad son gente excepcional en materia de la guerra, en materia de la guerra irregular en la infiltración, en la penetración. Aquí estaba el gallo Zamora y su mujer. Son dos coroneles de inteligencia cubana, los dos. O sea, no son unos amateros, son gente muy preparada. Cuando yo hablé de los médicos hace muchos años diciendo que eran una forma de infiltración, la gente no me tomaba en serio. No me tomaba en serio. Se reía. Mis amigos más queridos, más cercanos. Te hablabas de la FARC también. Hablé de la FARC, sí. Hablaste de la FARC. Lo que pasa es que buscando en internet uno siempre encuentra los periódicos que cada organización tiene alrededor del mundo. Uno puede leer, por ejemplo, en México hay un directorio de la FARC, una especie de diplomacia de la FARC en México. Uno puede leerlo online. Y en una de esas noticias decía Marco Calarcá, del directorio de la FARC, está en el Chapare Boliviano 2007. Ya estaban formando gente y todavía tienen gente formada. Por eso mi gran preocupación es el futuro, ¿no? Cómo tenemos que haber aprendido muchas lecciones y convertir a Bolivia en un país cuya democracia no sea blandengue, no sea una democracia pusilánime, ¿no? Es una democracia que sea capaz de defender la libertad como se debe defender la libertad. El caudillo, el caudillo muchas veces yo he escuchado que no tiene ideas propias. No tiene. Entonces, ¿cómo es que seduce? ¿Cómo es que coquetea a las masas? ¿Cómo es que la gente lo quiere? ¿Cómo es que puede captar al inconsciente colectivo? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Uy, bellísimo lo que dices. Porque es una de las cosas que no se comprenden del caudillo. El caudillo lo que tiene es un ser humano vacío y adentro tiene una antena y que a través del discurso va captando el dolor de las colectividades. O sea, la medida en que va captando y generando efecto la repite y la acomoda. Las colectividades que han sido desplazadas, las colectividades pobres, las colectividades olvidadas, las colectividades adoloridas por varios males históricos, empiezan a encontrar que lo que piensan lo está diciendo el caudillo y se enamoran porque es una relación de espejo. Se enamoran de sí mismas, de su propio dolor dicho por el caudillo. Y el caudillo lo que hace es una extraordinaria manipulación. Los caudillos mesiánicos son ante todo grandes cínicos, mentirosos, manipuladores. Ahí están morales. Victimizándose en México, jugando al pobre indio lastimado por un golpe de Estado. Cuando es toda la ciudadanía la que ha salido a repudiarlo de una manera inmensamente mayoritaria. Pero el caudillo tiene esa característica y se ve con mucha, mucha claridad en Castro y en Hitler. Hitler era un tipo que no tenía ideas propias. Castro era un tipo que había pasado el partido de Chivas en el año 46 a un movimiento propio, medio universitario en el 52. Y paulatinamente va encontrando los dolores del pueblo cubano y los va representando. Y ahí encuentra el gran apoyo de la gente. de la gente. Pero el fascismo europeo con Mussolini, con Franco. Mussolini es un gran ejemplo. Ahora, ¿por qué el fascismo y el comunismo son los mismos? Eso, eso, bueno, tú siempre has hablado de una línea, ¿no? una línea sobre estos temas. Quisiera entrar con más detalle en esto del fascismo y el comunismo, pero me quedé enganchada con lo del caudillo. Porque Evo Morales, mientras está lejos, mientras ha pasado todo lo que ha pasado, la gente lo sigue viendo como su redentor. En este momento ya es hasta irracional como lo siguen pidiendo, lo siguen reclamando, lo siguen pidiendo como el gran libertador. ¿Qué es lo que ocurre en el colectivo imaginario? ¿Es lo que tú dices? Ahondado, ¿en qué más? Se convierte en una sustitución, si podríamos hablar en términos psicoanalíticos, en una sustitución del yo. O sea, el caudillo mesiánico se convierte en el que yo quisiera ser el padre que me respalde y me representa. Y si vamos a tiempos pasados, el señor, porque el caudillo es un señor, no hay que olvidarse que siempre el caudillo, aunque hable de socialismo y de igualdad. Aunque te diga hermano. Hermano, él es el señor feudal, él es el que gobierna, el dueño. Yo recuerdo que me contaban algunos dirigentes campesinos que salían muchas mujeres campesinas cuando Evo Morales visitaba las comunidades a entregarle a sus hijas, que es la vieja actitud con el señor que hace el derecho de pernada. Lo que sucede es que ese enamoramiento es un enamoramiento real. En Alemania, en los videos de la Alemania nazi, vemos como la gente llora cuando Hitler se aproxima. la gente llora de emoción, llora consternada, llora como ante la presencia de un Dios alternativo en la tierra. Es una presencia muy poderosa y de ahí el peligro que tienen para la libertad, para la democracia. Porque en todos los casos, en todos los casos, han usado ese encantamiento que tienen sobre la gente para tomar el poder. cuando tienen el poder militar y político, destruyen al pueblo. O sea, ese ser humano que se ha encantado, que se ha fascinado con el caudillo, después va a ser la víctima del caudillo. En tu libro tú hablas del origen del fascismo y hablas de los rasgos feudales, monárquicos, absolutistas, pero también en todo eso ves esta región plagada de caudillos mesiánicos, como lo has dicho, elegidos y apoyados por el pueblo, pero también apoyados por élites, por periodistas, por intelectuales. Sí, lo que pasa es que es una cosa psicológica, ¿no? Es la parte ultraconservadora que tenemos adentro la que apoya al caudillo. No es la parte de la modernidad. La modernidad es la libertad, la modernidad es el individuo, la modernidad es la capacidad de elegir, la modernidad no es adorar a alguien, ¿no es cierto? Es esa parte interna que tienen clases medias, aristócratas, periodistas, que de pronto esa parte ultraconservadora agraria, incluso esa relación con extrañar un mundo que se está desapareciendo, no sé si mejor o peor, digo simplemente un mundo que se está perdiendo, es ese ultraconservador que vive en nosotros que se enamora del caudillo mesiánico, porque en todos los casos, en todos, absolutamente todos, llevan a la sociedad al pasado, no hay un solo caudillo mesiánico que haya llevado la sociedad hacia el futuro, siempre la llevan hacia la finca como es el caso de Fidel Castro, hacia el feudo como es el caso de Hitler o el de Norcorea, el de Corea del Norte que tiene una sociedad absolutamente feudal, horrenda, una cosa, parece una película de ciencia ficción, en cambio los demócratas que no son tan pomposos, no son tan atractivos, no son tan seductores, llevan las sociedades con sus defectos y con sus cosas hacia la realización del individuo, hacia que los pobres tengan mejores condiciones de vida, ¿no? Bueno, tú quieres, hace rato nos dejaste algo, las diferencias y semejanzas entre el fascismo y el comunismo, este es un debate que ha surgido especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial donde las diversas disciplinas, la academia, historiadores, cientistas políticos debatían sobre estas diferencias, por favor, yo he visto que en lo que tú, tú consideras las diferencias entre el fascismo y el comunismo, ambos regímenes, según lo que he visto en tu libro, están supeditadas al pragmatismo de la concentración del poder. Sí, los dos, los dos agarran y son hiper pragmáticos para tomar el poder, aunque tienen un discurso arriba que es el discurso adecuado para ese pueblo, porque la gente dice, pero ¿y cómo el fascismo alemán y la Unión Soviética no tiene nada similar? Sí, claro, fuera de tomar el poder absoluto y matar a una cantidad de gente, claro, uno hablaba del racismo y el otro hablaba de la revolución mundial, pero en realidad el arte de esta gente es encontrar el inconsciente colectivo y hablarle al inconsciente colectivo, por eso no son iguales, tampoco era igual Chávez con nosotros, lo nuestro era el indigenismo y lo de Chávez era la revolución bolivariana, cada uno tocando son asensibles de su colectividad, pero en el fondo se desempeñaban de la misma manera. Tú dices que lo esencial del fascismo era concentrar el poder en manos del caudillo rey. Sí, sí. Ahora, cuando uno habla de la instrumentalización de la toma del poder y la concentración del poder, estamos hablando de que esto puede variar como lo acabas de decir en el contexto de cada país, una cosa es Venezuela, una cosa es Bolivia, otra cosa Cuba, ¿qué tiene que ver acá, por ejemplo, la modernidad, la tradición, la mentalidad, el atraso político? ¿Cuáles son los factores que tienen que ver? Es súper interesante porque en casi todos los países donde se produce el comunismo o el fascismo, en lo que se diferencian es en cosas muy... se han diferenciado en el pasado por pelearse entre sí, pero en el más anterior pasado habían reyes que se peleaban entre sí y ninguno dejaba de ser rey, o sea, ambos eran monarquías, entonces no porque un fascismo se pelea con un comunismo, uno es mejor que otro, o sea, ambos son tenebrosas formas de concentración del poder. yo diría que cuando lo descolgamos ya lo local, las diferencias que ellos logran extraer, porque no siembran, terminan siendo aparentemente distintas. por ejemplo, Irán, como Irán, que es un estado absolutamente religioso, tiene tanta empatía con Cuba que es un estado comunista, que no cree en Dios, y es porque en el fondo son modelos ultraconservadores de sus sociedades, son monarquías ultraconservadoras. La modernidad llega a importunar, a molestar esa forma de concentración del poder. Una figura bien interesante es que el rey, el rey absolutista que antes concentraba todo el poder, la revolución burguesa, democrática, lo que hace es dividirlo en poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, el federalismo, las autonomías, lo descuartiza al rey y va distribuyendo el poder. Apenas llegan estos fenómenos que son el fascismo o el comunismo, lo vuelven a vertebrar, lo vuelven a concentrar. Y Chávez era la concentración del sistema judicial, del sistema político, del sistema electoral, la concentración de todo. Evo Morales también. Llega un momento en que concentra de tal manera todos los poderes que él dice cómo tienen que definir la corte electoral que debe decir. menos mal que la policía se abre. La policía pienso que es la ciudadanía, es muy importante la ciudadanía, pero sin tener una fuerza militar de respaldo, creo que es un momento fantástico cuando las mujeres policías en Sucre rompen la unidad de fuerza y se replian solitas y dicen nosotros las mujeres no vamos a reprimir al pueblo. Y ahí comienza una cadena de dirigentes o de autoridades policiales que empiezan a tener a la policía del lado del pueblo aún desarmada. Es inmenso porque esos caudillos no usan al ejército para reprimir sino a la policía. Al equiparar el fascismo y al comunismo hay un punto crucial, algo de lo que sí se ha hablado mucho, el totalitarismo, el totalitarismo cualquiera sea su procedencia ideológica y absolutamente contrario al liberalismo democrático. Sí, lo que pasa es que el totalitarismo es un nombre que le pone a Anna Arendt a la Unión Soviética y a la Alemania nazi, ella vive en los dos y dice esta forma total de capturar el poder no existe en otra parte y en realidad ella tiene razón pero cuando analizamos cualquier cosa en la vida nada es tan puro digamos los malos no son tan puros como el demonio o sea hay malos que siendo malos no son tan malos o sea lo dulce no siempre es tan dulce como la melaza siempre con esto quiero decir que siendo absolutistas y siendo tiranías pueden dejar ciertos espacios todavía no capturados que es donde nos hemos revelado los bolivianos por ejemplo Juan Claudio estamos en un proceso donde la pregunta es que viene ahora con todo lo que has ido relatando con estos 14 años de un gobierno con las características que tú has manifestado en algún momento tú has hablado de lo que queda y ese hecho determinante como los traumas como los temas pendientes las psicologías de cada pueblo toda esa gente que se queda huérfana del caudillo si lo que pasa es que lo único que cura a esa huérfana del caudillo es la familia es el amor colectivo es el individualismo son los logros es el trabajo es la educación son otras cosas es la modernidad porque si no siempre vamos a ir a buscar algún caudillo sea un caudillo que te diga en el barrio el que no acude a vivar a Evo Morales le vamos a quemar su casa o sea de pronto un hombre que tú eliges para que te ayude a vivir mejor para poner losetas y agua y luz en tu barrio se convierte en un tirano en un verdugo eso estamos generando y eso tenemos que combatir yo creo que hacia adelante de estado he venido ya por segunda vez desde que hemos reconquistado la democracia he visto una Bolivia muy madura una Bolivia que ha aprendido inmensamente en estos años de dolor y de muertos y de espilfarro y de humillación que ha infligido Evo Morales a la ciudadanía en general pero creo que siempre es necesario subrayar que ellos son tremendos que tenemos que anticipar que ellos van a querer volver que van a querer volver de la peor manera y que debemos siempre lograr el imperio de la ley y que solamente la democracia puede derrotar al autoritarismo y dentro de la democracia una democracia sana no puede permitir que los delincuentes concursen una democracia sana no puede dejar que el más concurse dentro del sistema democrático porque son los destructores de la democracia son los que han violado han mutilado la democracia de una manera horrenda que todavía la amenazan están en huelgas de hambre para que vengan argentinos a filmar y a mentir acerca de la realidad boliviana o sea porque no es solamente Evo Morales es toda una colectividad que se llama más habrá gente muy buena sin duda en todas partes hay gente buena pero la sociedad democrática se ve amenazada con el más porque ahora todos tenemos que meternos en un partido político y votar por un candidato demócrata para que el más no nos gane o sea el demonio la hiena sigue ahí y nosotros todos tenemos que acomodarnos para desfortunarnos a la hiena señor hay que sacar a la hiena del sistema democrático y la única forma de fortalecer la democracia es con varios partidos sólidos que la gente tenga la libertad de elegir no puede haber un solo partido y todos metidos y no que fulano candidate de aquí a 10 años y el otro de aquí a 15 hay que sacar al cáncer que ha generado el dolor y que ha roto la democracia yo creo que esa es la gran tarea de cara a las próximas elecciones que sean elecciones de demócratas y no elecciones con la presencia de la tiranía Juan Claudio Lechín que gusto escucharte que placer poder verte y yo estoy segura que la gente que está en su casa ha disfrutado de esta entrevista tanto como yo te agradezco y oye que bien que estés acá en Bolivia te agradezco infinitamente y a todos siempre estoy volviendo al país para mí es un gusto inmenso y bueno siempre uno está más cerca de volver a quedarse definitivamente ¿estás cerca de volver a quedarse? cada vez más cerca sí que bueno gracias que bueno se te extraña gracias Juan Claudio Lechín un lujo tenerte acá en el Jaque Mateo muy amable bueno nosotros tenemos en este momento ya la señal desde la unidad móvil vamos actualizando información con nuestro compañero Álvaro García adelante por favor ¡Gracias!